¡Suscríbete al canal! El detalle de lo que ha sido el tráiler, el segundo tráiler de Shadows of Evil Esto ya sabemos más o menos de lo que va a la historia de este mapa Seguimos en esa línea temporal de los malditos y los condenados Esa línea temporal en la que el demonio está mandando Que utiliza a los zombies a través de Samantha Por eso siguen teniendo los zombies los ojos de color amarillo Tener en cuenta que Samantha cuando le dijo a Eddie Tranquilo Eddie, mi padre dice que tiene un plan Mañana tú mandas Pero claro, aquella noche todo cambió El demonio acabó con los planes de Maxis Y esos zombies por eso siguen teniendo los ojos de color amarillo Pero aquí en Shadows of Evil están aquellos condenados Estos personajes que son los elegidos por Shadow Man Que desde mi punto de vista, y aunque me puede equivocar Ahora mismo pienso que podría ser perfectamente Maxis Pero vamos a analizar ahora todo lo que les dice ese Shadow Man Hemos visto todo lo que han hecho esos personajes y el por qué están condenados Porque tienen que redimirse, como les dice ese Shadow Man Tienen que redimirse de sus pecados, tienen que arrepentirse Y de alguna manera pues resarcirse de ellos Pues les dice él a ellos He estado observando y he visto toda y cada una de tus fechorías Sé quién eres, pero sigue habiendo dudas Claro, él le dice eso como si hablara de una persona Pero se lo dice a todos, ¿no? Sé quiénes sois Y todas vuestras fechorías Pero sigue habiendo dudas Y aquí llega el punto clave El de no retorno Cuando de pronto se ve que los personajes están bebiendo algo Que yo creo que puede ser el Widow's Wine ese El vino de la viuda Y ahora de pronto pues caen, ¿no? Se desploman Puede ser una de dos O que estén drogados, ¿no? Bajo el efecto de ese vino O que estén muertos Pueden ser una de esas dos cosas Yo creo que podrían estar drogados Pero no podemos descartar que estén muertos Y ahora dice Ahora cuando pasa eso, ¿no? De lo del vino Dice, ¿por qué hacéis lo que hacéis? Y empieza a verse esa bestia Que es ese Shadow Man En lo que nosotros nos convertimos, ¿no? Y tendremos que hacer cosas con ese ser Que ya os digo Desde mi punto de vista Para mí que es el Maxis condenado, ¿no? Y dice Por eso dice ¿Por qué hacéis lo que hacéis? Eso es lo que él no entiende, ¿no? Dice ¿No veis la futilidad Que es la poca importancia De vuestra insignificante existencia? Claro De pronto se ve la marca que tienen en la mano Porque ellos son los elegidos Ellos tienen que hacer ciertas cosas Porque tienen que ayudarle a ese Shadow Man Él le dice Que él les ayudará A redimirse de sus pecados A poder volver atrás, ¿no? Y poder arrepentirse de sus pecados Pero ellos le tienen que ayudar a él A Shadow Man Porque él también tiene que redimirse Él tiene que Cambiar todo lo que él hizo mal Él tiene que volver Otra vez De entre los muertos Él tiene que volver a revivir Tiene que cambiar todo lo que hizo mal Maxis Tiene que volver a hacer todo De nuevo para cambiar lo que hizo mal, ¿no? Entonces Necesita a esas personas Y esa marca que tienen en las manos Esa es La marca De los elegidos Ellos son Esos elegidos Los de Shadow Man Si ese No es Maxis Es alguien que tiene Mucho que ver con él Y aquí viene algo Que me ha dejado Muy loco Cuando lo he visto Y es Estas imágenes Que se veían En las que Se ve como ese Ese ser, ¿no? Ese Esa criatura Ataca A como si fuera un zombie, ¿no? Porque se ve con los ojos amarillos Pero que Me recuerda a alguien en particular Me recuerda A Richtofen Hay una imagen Del trailer Pero del primer trailer que había Que se veía perfectamente Como Ese zombie Tenía toda la cara de Richtofen también Y es este mismo Tiene la misma ropa Pero Si os fijáis En otra imagen Más adelante Se ve Como Ese zombie Que ya está tuyido, ¿no? Que está en el suelo Tirado sin ropa Porque Le ha estado atacando Esa bestia Que se veía como Toda la sangre Y todo destrozado Pues se veía como Estaba en el suelo Así Alargando el brazo Y se ve La marca esa De De los elegidos Esa Parece ser que es la misma marca En En esa mano Y se ve como La tiene ahí Ese zombie Y es Ese zombie Que se veía antes Que era Richtofen ¿Qué nos quieren decir Con esto? ¿Será Que él fue Uno de aquellos Elegidos Que Maxis Lo eligió, ¿no? Para que le ayudara Y no salió bien Y por eso Ahora Ha elegido Estas personas Para que le sigan Ayudando Por algo Está Ese zombie ahí Y por algo Tiene aquella marca Y se parece A Richtofen Además Fijaos en que Cosa más curiosa Cuando sale En ese momento El zombie ese Es cuando Dice esta frase Os enseñaré Cómo os mostraré El camino Solo a través De mí Shadowman Hallaréis Vuestra redención Fijaos lo que Os estoy diciendo Os enseñaré Cómo os mostraré El camino Al igual Que se lo mostró A Richtofen Lo que tenía que hacer Antes de morir En Origins Él le mostró El camino A Richtofen El camino A seguir Pero como ya sabemos Las cosas No salieron Como Maxis quería Y por eso Ese Richtofen Pues es una manera De interpretarlo ¿No? De interpretar A que Aquello con él En aquella línea temporal Salió mal ¿No? Con esto yo creo Que nos enseñan Un poco más A saber interpretar La historia Precisamente también Por esa imagen Que veíamos antes De cómo atacaba Ese ser A Al zombie Que parece Como si fuera O muy parecido A Richtofen Se vería pues Ese significado ¿No? De El Vengarse de él Porque Richtofen Porque Richtofen No hizo Lo que Maxis quería Sino hizo Todo lo contrario ¿No? Ayudó al demonio Y por eso Aquí pues Se vería Cómo Ataca A ese zombie Que es igual Que Richtofen Es una manera De interpretar Eso Conforme pase El tiempo Pues iremos Averiguando Más cosas ¿No? Pero Esto es lo que He estado Viendo hasta ahora Amigos míos Esto es Lo que nos están Mostrando aquí En este trailer Que ellos Son los elegidos Los elegidos De Shadowman Y que ese ser En el que Se transforma Podría ser Perfectamente Maxis En su castigo eterno Que quiere redimirse Pero que para ello Necesita que esas personas Puedan ayudarle Esos malditos Esos condenados También Igual que él Que están allí En aquel lugar Maldito Que están allí En aquel lugar Y no es por coincidencia Porque ellos son los elegidos Para redimirse Y ayudar a Shadowman Hasta el próximo vídeo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video